bueno buenas a los y saque el closer mi rifle bcad 1250 calibre 4.5 milímetros ya lo he usado bastante tiempo y ya llevaba bastante tiempo guardado unos dos meses por lo tanto vamos a ver si sigue funcionando como tiene que funcionar claro está para ver la calidad de este rifle en particular hoy simplemente le vamos a disparar al viejo tronco que está adelante nada más vamos con el primer tiro y pues bueno hasta el momento pues en el caso del bcad 1200 ha salido muy bien ha resultado ser un muy buen rifle no ha habido casi ningún problema con él ni nada ningún defecto del fabricante hasta ahora ya más días más de un año que lo tengo y como lo había mencionado antes lo tenía bastante guardado está lleno de polvo y todo nada más lo medio limpia y limpia el cañón pero no tiene ningún problema dispara de maravilla como pueden ver no ha tenido ninguna complicación obviamente también jugando el rifle claro está por lo tanto ha sido una muy buena adquisición hasta el momento ya que muchas veces pues muchos de nosotros nos tenemos al comprar este tipo de armamento obviamente pues por la calidad del arma pero eso depende más que todo por la calidad de uno o sea de la forma en que uno lo cuide este rifle yo ya lo tengo desde hace más de un año lo está usando como pueden ver en tiros repetitivos en mis vídeos y hoy también por lo tanto ha salido muy buen rifle no tiene ningún problema con él obviamente el problema más grande con el 1250 el big cut es el resorte que tiene pero el resorte ha estado bien obviamente ha perdido no ha perdido nada de fuerza ni nada por el estilo sigue disparando y pegando el culatazo como desde el día en que lo compré y lo probé por primera vez